En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a su excelencia el señor Alejandro Yamatey Falla, presidente de la República de Guatemala, y le invito a dirigirse a la Asamblea. Señor Presidente, lo felicito por su destacado liderazgo y el importante tema elegido para esta sesión, el cual nos invita a la reflexión en un momento crítico de la historia para abordar las diferentes crisis que alteran la coexistencia pacífica de la humanidad. Hemos llegado a pensar que las guerras concluían con la sociedad de las naciones que dio pie a la Organización de las Naciones Unidas, que la paz iba a ser para siempre, que los logros por las conquistas sociales que tanto le han costado a la humanidad, iban a ser para siempre. Pero a lo largo de los años hemos despertado ese sueño para encontrarnos en un mundo dividido, un mundo contaminado, en un mundo en contradicción. Hoy deberíamos reunirnos para buscar soluciones, a no cesar en encontrarlas, a levantar la voz una vez más, a discutir y a debatir una vez más, pero esta vez no puede ser una vez más. Esta vez debemos mirar a nuestro alrededor y dar decididamente un paso al frente. Es ahora o nunca. Con la misma voluntad que asumimos los retos que nos presentó la pandemia del COVID-19 hace ya más de dos años, con ese mismo ímpetu, hemos trabajado para sobreponernos de sus efectos y de las consecuencias de otros eventos mundiales que han evidenciado cuán interdependientes somos los seres humanos. La amenaza del COVID-19 se mantiene, pero no con las dimensiones de la etapa crítica de la pandemia, cuando muchos países enfrentamos serios problemas al carecer de un acceso equitativo al mercado mundial de las vacunas. Decenas de miles de vidas pudieron haberse salvado. Sin embargo, en muchos casos el acaparamiento de estas fue una realidad. El COVID-19 nos demostró que hay situaciones y amenazas que no reconocen fronteras ni categorías, que todos los estados del mundo somos vulnerables y que no estamos preparados para enfrentarlo global, pero sobre todo solidariamente. Sin embargo, es oportuno recalcar que se puede salir avante si nos unimos. Encontrar un balance entre la salud de las personas y de la economía en medio de la pandemia, procurando siempre el bien común, ha sido uno de los grandes retos que hemos asumido. Irlo superando nos ha permitido obtener muy buenos resultados. El gobierno de Guatemala ha tomado acciones mediante una política fiscal contracíclica y una política monetaria crediticia prudente que contribuyeron a la pronta recuperación de la actividad económica, con un crecimiento del Producto Interno Bruto del 8% en el año 2021. Este crecimiento ha sido corroborado y resaltado por las tres principales calificadoras de riesgo y de otros organismos internacionales. También nos enfrentamos a la constante amenaza de los efectos del cambio climático que cada año hacen más evidentes y peligrosos y extensos, según las cifras de la CEPAL. Estos han superado los daños en mi país desde 1998 por más de 6 mil millones de dólares. Al igual que el año pasado, Guatemala y el resto de Centroamérica y el Caribe queremos llamar la atención sobre los estragos causados por el cambio climático en nuestra región. Seguimos recuperándonos de los daños provocados por los desastres naturales de este año y de años anteriores, sin que el mundo industrializado, que es el auténtico responsable de esta catástrofe, responda con soluciones a lo que ellos han ocasionado. En Guatemala hemos realizado esfuerzos para rehabilitar los servicios básicos, reconstruir la infraestructura pública y recuperar la producción agropecuaria. Hemos atendido a comunidades completas. Mi país es megadiverso, uno de los 20 países que resguardan más del 70% de la diversidad biológica del planeta y constantemente enfrenta las amenazas que ponen en peligro el patrimonio natural, no solo de Guatemala, sino de la humanidad. En mi gobierno le hemos dado un nuevo impulso a las concesiones forestales en el departamento del norte del Petén. En enero del año 2020 había un total de 250 mil hectáreas concesionadas que forman la Reserva de la Biosfera Maya, que es uno de los principales pulmones del continente y del mundo. Anteriores gobiernos no pusieron atención a la renovación de estas concesiones forestales. Nosotros en apenas dos años y medio las hemos duplicado, alcanzando prácticamente 550 mil hectáreas, con las que además se benefician miles de familias quienes no permiten depredar, sino al contrario la protegen incluso contra los incendios y que mediante planes forestales adecuados viven de ella. El modelo de concesiones forestales a cargo de las comunidades realmente funciona, permite el desarrollo económico local y es una barrera ante el impacto del cambio climático, algo que ha sido reconocido por naciones e importantes grupos protectores de la naturaleza. De igual manera, se han implementado un seguro agrícola para apoyar a los pequeños productores que por sequía o por inundaciones debido al cambio climático están en peligro de perder todo y verse en la necesidad de emigrar al perderlo. Con este seguro recuperan lo invertido y pueden seguir adelante con sus cosechas. Ya se han alcanzado a más de 50 mil agricultores y nos faltan miles más. Con miras a cumplir nuestros compromisos en materia de mitigación del cambio climático, impulsamos la formulación de una política nacional de descarbonización, actualizamos nuestra contribución nacionalmente determinada y estamos impulsando importantes estrategias que en el mediano plazo permitirán reducir el impacto de las emisiones provenientes de vehículos que utilizan combustibles fósiles. Prueba de ello es la reciente aprobación a instancias del organismo ejecutivo de una ley de incentivos a la movilidad eléctrica que promueve el uso y comercialización de vehículos eléctricos, energía más limpia. Guatemala sigue en la línea de cumplir con su política de energética. Prevemos que para el año 2032 habremos superado el 80% de la energía eléctrica de Guatemala producida a partir de fuentes renovables. Cabe mencionar que ahora se suma la creciente crisis de inseguridad alimentaria y nutricional que nos deja más hambruna y más vidas que lamentar ante la indolencia de los países que tienen más frente a los países que tienen poco o que tienen nada. Señor Presidente, el proceso migratorio irregular es un fenómeno multicausal. Las personas emigran en busca de mejores oportunidades y mejores servicios. El factor económico y los efectos del cambio climático son algunas de las principales causas. Nuestro gobierno ha trabajado en soluciones estructurales no coyunturales que viendo hacia el futuro es lo único que podrá permitir que la migración irregular se detenga. Para ello, hemos impulsado un paquete de leyes que estimula la inversión con la certeza jurídica necesaria que permite la generación de empleo para la atención de las necesidades básicas de la población, así como una ley que impulsa a la vivienda de interés social. Es importante recalcar que sólo este esfuerzo, un esfuerzo integral, permitirá que las personas no tengan que viajar de manera irregular poniendo en riesgo su vida y su escaso patrimonio. El tráfico ilícito de inmigrantes se ha convertido en un tema de seguridad nacional y transnacional. En Guatemala hemos detenido flujos masivos y regulares de inmigrantes, más conocidos como caravanas, provenientes de otros países regionales y extra-regionales, siempre respetando y velando porque se cumplan con los derechos humanos. Y a iniciativa del Ejecutivo se aprobó la Ley contra el Tráfico Ilícito de Inmigrantes, conocida como la Ley del Coyotaje, que es un delito transnacional, por lo que nuevamente hago un llamado a nivel regional y en especial a los gobiernos del área que somos origen, tránsito o destino para que trabajemos juntos y contemos con un enfoque homologado de la migración irregular y de la legislación necesaria. Señor Presidente, señores representantes, estamos ante un momento decisivo y con un enfoque homologado podremos dar soluciones transformadoras a los retos interconectados. Entre estos está vinculado la seguridad regional y transnacional. Continuamos con la lucha frontal contra el narcotráfico y hago un llamado a los países consumidores, quienes a su vez son los que más lavan el dinero, tal y como lo dije en mi discurso el año pasado. Mientras no se debiliten las estructuras financieras de las organizaciones dedicadas a este crimen producto del consumo de las drogas, seguirá siendo una amenaza al futuro de países como los nuestros. Señor Presidente, la soberanía de los Estados es fundamental en las relaciones bilaterales y multilaterales. No importa lo grandes o pequeños que sean los países, las relaciones deben estar basadas en el trato respetuoso y recordemos que ningún país, organización o entidad multilateral puede ni debe intervenir en los asuntos internos de otros países, pero no, no siempre es así. Señor Presidente, a nivel global se nos presentan nuevas crisis y muchas de ellas, lamentablemente, son causadas por la misma voluntad humana, por un irrespeto a la soberanía de los Estados. Esta organización debe ser más activa en preservar la posibilidad de una tercera confrontación de grandes proporciones. No obstante, las Naciones Unidas, como guardiana del derecho internacional y centro de diálogo para el mantenimiento de la paz y la seguridad entre los Estados, no podrán resolver los problemas mundiales si no existe el compromiso de nosotros, los representantes de los Estados, para respetar el derecho internacional y resolver nuestras diferencias de manera pacífica, con base al diálogo y la negociación, respetando la soberanía de cada Estado. Estamos ante niveles preocupantes de odios añejos, evidentes rechazos discriminatorios a nacionalidades, a migrantes, a refugiados, y a otros hechos como nunca habíamos visto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Una vez más, somos testigos de escenarios del uso de la fuerza y la violencia de un Estado contra el otro, confrontaciones ideológicas, nacionalistas, imposición de visiones autoritarias con evidente rechazo a la democracia como sistema, violaciones masivas a los derechos humanos. En este sentido, Guatemala insiste en el tema y se suma clamor mundial para el cese a la guerra en Ucrania y a las amenazas contra la soberanía de Taiwán e Israel. No podemos permitir que continúe el conflicto en Ucrania. Yo fui a Ucrania y me consta, ese conflicto debe parar ya. No debemos permitir que esta situación se repita en ningún país. Como presidente de Guatemala, he sido el único gobernante que ha visitado Ucrania en este conflicto. Vi los horrores de la guerra y me solidarizo y manifiesto abiertamente en contra de la guerra, ahí o en cualquier parte del mundo. Durante la visita oficial, pudimos constatar en el terreno la precaria situación de las familias del país agredido, cuya población civil indefensa padece los embates de una fuerza militar, incluidos constantes bombardeos. Pero la paz no es la ausencia de la guerra. Una renovada organización de los Estados Unidos, de la Organización de Estados Unidos, está llamada a generar condiciones en el mundo que permitan el desarrollo integral y el bienestar de las poblaciones. Tal y como lo dije en mi discurso en la ciudad de Kiev recientemente, quiero referirme y pongamos atención a lo que dice la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas. Esta organización fue hecha para preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, pero sobre todo de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes de derecho internacional. Y con tales finalidades, dice la Carta, a practicar la tolerancia, a convivir en paz como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Ante el actual panorama mundial, se requiere de forma urgente que recordemos esos principios y finalidades que dieron origen a esta organización y que permitan la transformación de este organismo a fin de contar con más herramientas y recursos para superar los retos globales. Cambios profundos en el Consejo de Seguridad son urgentes, de manera que aseguren al mundo el respeto a la soberanía, la integridad territorial, la libre determinación de los pueblos, pero sobre todo que nos garanticen la paz. Guatemala, como país de vocación pacifista, reitera su solicitud para que el Consejo de Seguridad honre su responsabilidad sin sesgos ideológicos, pero sobre todo que no haya países que puedan vetar resoluciones, sino que se busque la auténtica preservación de la paz. Señor Presidente, no se puede postergar el proyecto de cambio. Deben modificarse las bases de la ONU para que cuenten con los mecanismos que le permitan responder a los principales desafíos de la humanidad tan necesitada de paz y de desarrollo. Guatemala convoca a los estados a avanzar rápidamente en una propuesta a cargo de expertos de países que definan las reformas a la ONU para que retome el camino perdido tras su fundación en 1945. La Carta Constitutiva surgía al finalizar la Segunda Guerra Mundial y emanada y, perdón, enmendada en tres diferentes ocasiones, requiere de nuevos enfoques acordes con los tiempos que corren, difíciles, pero llenos también de oportunidades. La Organización de las Naciones Unidas debe asegurarse los medios con el propósito de reformar compromisos originales que van desde la igualdad soberana de los estados hasta la prohibición del uso de las fuerzas en las relaciones internacionales, incluyendo a las armas nucleares y químicas de destrucción masiva. En tanto se proponen reformas a la ONU y al Consejo de Seguridad, Guatemala exhorta a que las naciones respeten la Carta Constitutiva del máximo organismo mundial. Además de la iniciativa de las reformas a la ONU, apoyada por la mayoría de los países pacifistas y democráticos, se impone asumir medidas para lograr cambios drásticos en instituciones claves del multilateralismo, dejando de un lado ideologías que nos dividen y hacer frente a los retos interconectados que afronta la población mundial. El hambre y la pobreza no tienen ideología. Debemos enfocarnos en el desarrollo integral y dar soluciones transformadoras a los grandes retos. Guatemala, uno de los países fundadores de las Naciones Unidas, ha demostrado su apoyo y está listo a colaborar con espíritu abierto en los esfuerzos por la transformación de este organismo y el multilateralismo relacionado con el baluarte de la cooperación internacional para que incluyan dentro de estas reformas el derecho de Taiwán de pertenecer a esta organización y ser reconocida como nación porque se le ha negado por uno de los países permanentes en el Consejo de Seguridad. Señor Presidente, quiero manifestar enfáticamente que la paz es posible y el compromiso y el mantenimiento de ella y la seguridad internacional se puede alcanzar, pero debemos cambiar intencionalmente nuestras decisiones y como líderes determinemos el rumbo y el futuro de nuestras sociedades. Busquemos la coexistencia pacífica entre los pueblos y las naciones. Apartemos las diferencias étnicas, culturales, sociales o religiosas y enfoquémonos en lo que nos une. Seamos tolerantes y respetemos las distintas formas de pensamiento. Guatemala es un país pacífico. Priorizamos el respeto y la observancia de los derechos humanos, del derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Hoy, ante esta Asamblea, refrendo nuevamente el firme compromiso de mi país para servir continuamente en el mantenimiento de la paz del mundo. Quiero reiterar que Guatemala, como un país democrático, está comprometido a resolver de manera permanente y definitiva ante la Corte Internacional del Diferendo Territorial Insular y Marítimo con Belice. Aspiramos a tener una relación privilegiada con Belice para la solución pacífica de los problemas comunes por medio del diálogo, construyendo mecanismos diplomáticos con base a la confianza mutua para llevar prosperidad, tranquilidad y esperanza a nuestras poblaciones. Guatemala comparte los mismos intereses y retos con sus hermanos caribeños, con quienes nos unimos en una sola voz para luchar contra el cambio climático y sus efectos. Es tiempo de ver más allá y recordar los horrores de las dos grandes guerras que tanto dolor causaron al mundo. Por lo que más quieran, es ahora o nunca. No más guerras fratricidas, no más conflictos innecesarios e injustificados, no más muertes, es ahora o nunca. Por lo que más quieran, apostemos por la paz, apostemos por el diálogo, apostemos por resolver los problemas como lo hacemos los hermanos. Es ahora o nunca. Apostemos por la paz. Las futuras generaciones y la preservación de la raza humana nos lo agradecerán. Preocupémonos en las auténticas batallas, combatir el hambre, la desnutrición, enfrentar el cambio climático y tantos otros que afectan a la raza humana. Y en lugar de levantar las armas, emprendamos las acciones para hacer del mundo un lugar mejor para vivir en paz, progreso, desarrollo y convivencia pacífica entre los seres humanos y la naturaleza. En estos tiempos oscuros y difíciles, elevo mi oración para que Dios bendiga al mundo, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. En nombre de la Asamblea, doy las gracias al presidente de la República de Guatemala por la intervención que acaba de realizar. Solicito protocolo que acompañe a su excelencia.